Bien, continuamos con las noticias en búsqueda de clonadores de tarjetas de crédito y débito. Autoridades allanaron siete viviendas ubicadas en la zona 5 y vía canales. Elementos de la Policía Nacional Civil detuvieron al presunto líder de esta estructura criminal y secuestraron vehículos, mercadería y equipo con el cual se presume cometían la clonación de los plásticos. Siete allanamientos fueron realizados por fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil para capturar a presuntos integrantes de una estructura criminal que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito y débito. Los operativos fueron realizados en Villacanales, zona 5 y zona 3 Capitalina. Dos hombres fueron capturados, entre ellos el líder de la banda. Se encontró en los allanamientos un aparato para clonar tarjetas, una gran cantidad de plástico también fue encontrada en las casas que han sido allanadas, que eran utilizadas para realizar estos plásticos eran utilizados para realizar tarjetas de crédito o de débito y también se ha capturado al presunto líder, quien es Oscar Alfonso García él fue capturado en Villacanales y allí se encontró el aparato que se utiliza para clonar las tarjetas de crédito. En la colonia Jardines de la Asunción, Arcos 5 y 6, de zona 5, fueron secuestrados dos vehículos en los cuales se presume era transportada la mercadería que los integrantes de la banda compraban con las tarjetas clonadas. Las fuerzas de seguridad hacen un llamado a denunciar cualquier acto irregular que se observe en cajeros o centros de comercio relacionado al uso de tarjetas. La Policía Nacional Civil ha sido un llamado a todos los guatemaltecos para que usted no sea víctima de ninguna estatua.